¿Ves? No está tan mal. Es... ¡Divertido! ¿Verdad? ¡Ay, Lulu! ¡Se ve hermoso! ¡Tienes razón, Chadly! ¡Es muy divertido! ¡Vamos, chicos! ¡Solo tenemos que ser bebés por un día! ¡Y nos ganaron de manera justa! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¿Cómo lo hace? ¡Ay, no! ¿Cómo disfruto este momento? ¡Oh, sí! ¡Espera! ¡Lulú! ¡Ya casi! ¿Terminas? ¡Muero de hambre! ¡Tengo hambre! ¡Yo también! ¡Esa es la cena! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Oye, Theo! ¡Esa es mi cena! ¡Para! ¡Mira! ¡Para! Apeso, ya goteas Por fin nos podemos relajar Ser bebé no es fácil Es verdad Estoy listo para tomar una siesta Atentos, chicos, ahí viene el champú No tengo, no pongas tanta agua Ser bebés Difícil Parece que ser adulto también es difícil ¿Tienen sueño, bebés? ¿Quién está listo para un día divertido con Bex? ¡Entonces vámonos! Perdón, bebés Parece que tendremos que quedarnos adentro esta vez Pero está bien, ¿no? No, no Aún podemos divertirnos adentro Podemos jugar a las escondidas ¡Es divertido! Quien gane se lleva... ¡Una galleta! Muy bien Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¡No! Es su turno de esconderse, bebés Bueno, intentemos de nuevo Este es un buen sitio para esconderse ¡Esperen! ¡Esperen! ¿Quién nos busca? ¡Esperen! ¿Quién nos busca? ¡Está bien! ¡Tratemos de nuevo! ¡Teo nunca nos encontrará! ¡A Teo! ¡Oye! ¡Aún no te puedes comer las galletas! ¡Vamos, Teo! ¡Te divertirás más si juegas! ¡Y quien gane se lleva dos galletas! ¡Nueve! ¡Diez! ¿Listos o no? ¡Allá voy! ¿Dónde estarán esos bebés? ¡Ajá! ¡Bien! Creo que ya captaron de qué se trata. ¡Sal de donde estés! ¡Ajá! ¡Te tengo! ¿Qué? ¡Ajá! ¡Te encontré! ¡Achú! ¡Lulú! ¡Se escondieron muy bien! Creo que nos merecemos una galleta. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ya puedes salir, Teo! ¿Dónde estás? Charly volverá en cualquier momento. ¡Más vale que salgas ya! ¿Y si de verdad se perdió? ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Teo! 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 ¿Dónde estás? ¡Ay no! Podría estar en cualquier parte. ¡Teo! ¡Ahí estás! ¡Creí que jamás te encontraríamos! ¡Comiste muchas galletas! ¡Hola a todos! ¿Se divirtieron con Vex? Creo que me toca esconderme. ¿Diez? Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Listos o no? ¡Allá voy! ¡Shh! ¡No! ¡Teo! ¡No! ¡No! ¡Teo, espera! ¡No sabemos a dónde nos llevará esa puerta! ¡Teo! ¡Espérame! ¡Te tengo! ¿Qué es eso? Deberíamos ir por esa puerta. Tal vez Avery y Teo estén atrapados. Tienes razón, Vex. Tal vez necesite nuestra ayuda. Bien, entraré primero. ¡Vean ese lugar! ¡Vean ese lugar! ¡Es hermoso! Eso no suena nada bien Tranquilos Estoy segura de que solo son nuevos amigos ¡Nos encontraron! ¡Papery y Teo! ¡Están bien! Gracias al cielo Estábamos muy preocupados Esa puerta secreta es muy genial, ¿no? Sí, pero ya no está ¿Cómo vamos a regresar? ¡Con esto! Muy bien, regresemos al cuarto de juegos ¡Esperen! Miren este lugar Es como el paraíso del escondite Sería una lástima desperdiciarlo ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Listos o no! ¡Aquí voy! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Eso fue divertido! Sí, pero... Sí, pero... ¿Dónde está Teo? ¡Mu-u-u-u-u! ¡Aquí voy a grabar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Me parece que es hora de almorzar Podemos regresar a jugar otro día, bebés ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Busquemos un hogar seguro para este aparato! ¡Guau! ¡Guau! ¡Vean todos los dulces que conseguimos! ¡No se los pueden comer todos, bebés! Debemos repartirlos en partes iguales y guardar algunos para después. ¡Vengan, bebés! Quiero tomarles una foto con sus disfraces de Halloween. ¡Shh! ¡Vean todos los dulces! ¿Qué pasa, Teo? ¿Te duele un diente? Ven, déjame revisarte. ¿Cómo puedo ayudarte si no me dejas ver? Creo que es hora de jugar. ¡Feliz Halloween! ¡Au! ¡Felicita con el dentista! ¡Juguemos al dentista! ¿Quién quiere que le revisen los dientes? ¡Bes! ¡Bes! ¡Tomen asiento en la sala de espera! ¡Vamos a preparar todo! ¡Venga, Dr. Bex! ¡Au! Señorita... ¿Lulú? Pase al consultorio del dentista, por favor. ¡Ah! Bien. Voy a presionar su lengua con este palito de madera para poder ver bien. ¿Lista? ¡No estás ayudando! ¡Todo se ve bien, Lulú! ¡Dientes sanos y fuertes! ¡Ay, ay, ay, ay! Señorita Tilly, pase al consultorio, por favor. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Au! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Se nota que te cepillas dos veces al día! Señor Teo, pase al consultorio, por favor. Amiguito, escuché que te duele mucho un diente. ¿Te puedo revisar? Creo que veo el problema. Parece que ha estado comiendo muchos dulces. ¿Muchos? Pero si solo comió un caramelo. Su lengua está azul y hay un pedazo atorado entre sus dientes. Es justo... ¡Ah! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Parece que ya te está sintiendo mejor! ¡Y-y-y-y! ¡Teo! Comer muchos dulces puede hacer que les duelan los dientes. Así que deben cepillarse bien para no tener caries. ¿No es así, Gordon? ¡Gordon! ¡Fueron muy valientes hoy en el dentista! ¡Todos recibirán un premio! Y como tú ya te comiste todos tus caramelos, recibirás un premio diferente. ¡Hagámoslo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Exageramos con la decoración? ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Todo el mundo sabe que lo más importante de Halloween es una decoración espeluznante. Te equivocas, Bex. Lo más importante de Halloween es sin duda la comida divertida. ¡Miren estos bocadillos! ¡Tan lindos! ¡Lulú! ¡Deja algunos para la fiesta! Tiene que estar aquí en alguna parte. Sé que la vi, pero... ¿Dónde puede estar? ¡Abrazo grupal! ¡Ah! Gracias. De verdad lo necesitaba. Pero se arrepentirán de ese gran abrazo cuando sepan lo que hice. Vamos, Charlie. No puede ser tan malo. ¡Sí! ¡Siempre te amaremos sin importar lo que! ¡Perdí nuestros disfraces de Halloween a juego! ¡Ah! ¡Arruiné Halloween! ¡Nadie se divertirá! ¡Y todo es mi culpa! ¡Vamos, Charlie! ¡Y los disfraces deben estar aquí en algún lugar! ¡Sí! ¿Cómo es la caja? ¡Ah! ¡Es grande! ¡Café... ¡Y cuadrada! ¿Entonces una caja normal? Eso no ayuda mucho. ¡De por sí ya se siente mal! ¡Se un buen amigo! Tienes razón. ¡Arriba todos! Apuesto a que si todos trabajamos juntos, podemos encontrar esa caja. ¡No está aquí! Yo tampoco la veo. ¿Tilly? ¿Teo? ¿Teo? ¡Teo! ¡No! ¿Estás bien, amigo? ¡Oye! ¿Qué es esto? ¡Charlie! ¡La encontramos! ¡Sí! ¡Vamos a ser superhéroes! ¡No! ¡No! ¡Están tan mal! ¿Vestidos de princesas? ¡Ordené disfraces de superhéroes! ¡Qué desastre! No lo sé. Creo que el mío me ayuda a saltar más alto. Pero este no era el plan. ¡Halloween está completamente arruin... ¡Ah! ¡Oh! ¡Charlie! ¡Mira! ¡Es increíble! ¡Inténtalo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Que empiece Halloween! ¡Música! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Jos! ¡Panquiz! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡No! ¡Tarán! ¿Les gusta mi proyecto escolar? El tema es la familia, así que me inspiré en los bebés. ¡Ah! ¡Lucen increíbles! Capturaste sus expresiones muy bien. Seguro te tomó mucho tiempo. ¡Sí! ¡Ya quiero mostrárselo a mi maestra mañana! Necesito un lugar seguro para ponerlo a secar. ¡Listo! ¡Aquí estarán totalmente a salvo! ¡Celebremos! ¡Con unos bocadillos! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién tiene AM? ¡Mi proyecto! ¡Están arruinadas! No puedo presentar esto mañana. ¿Qué voy a hacer? Está bien. Lo solucionaremos. ¿Por qué no te tomas un respiro y piensas en tu proyecto mientras yo cuido a los bebés? De acuerdo. Toma un poco de aire fresco. Seguro pensarás en algo. ¡Gracias, Avery! ¡Uy! ¡Qué desastre! ¡Pobre Charlie! Debe haber alguna forma de arreglar esto. ¿O no, bebés? ¡Bebés! ¡No! Lo último que Charlie necesita es más cosas que limpiar. ¡Oh! ¡Intentas ayudar! ¡Lulú, tienes mucho talento artístico! ¡Vamos, bebés! ¡Manos a la obra! ¡Buen trabajo, bebés! ¡Hagamos arte con cualquier cosa! ¡Hey! ¡El arte no se come! ¿Están listos? ¡Vamos a esculpir! ¡Teo! ¡Wow! ¡Todos hicieron un gran trabajo! ¡Una obra maestra! ¡Maravilloso! ¡Increíble! Bien, le diré a la maestra que no podré entregar mañana el proyecto y... ¿Qué sucede? ¡Tarán! ¡Wow! ¡Bebés! ¿Ustedes hicieron esto? ¡Son increíbles! ¡Miren esto! ¿Es puré de patatas? ¡Oh, wow! ¡También me hicieron! ¡A mí! ¡Claro que sí! ¡Me encantan! ¡Ahora sí parecemos una familia! ¡Muchas gracias, Avery! ¡Gracias, bebés! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¿A quién se le antoja un día en el spa? ¡Ja, ja, ja! ¡A nosotros! ¡Miren todo esto! Tenemos todo para sentirnos mimados. Tenemos lociones calmantes para masajes relajantes. ¡Todos los colores que quieran para pintarse las uñas! ¡Mañas para el cabello! ¡Rayos de luz! ¡Purcurina! ¡Y locos moicanos! ¡Incluso tenemos lindas pegatinas para la cara! ¡Y un nuevo peinado con mucho estilo! ¡Hay que divertirnos! ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡Hurra! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tilly! ¡Estate quieta! ¡Ja, ja, ja! ¡Y! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Wooopsie! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¿Ves? ¡Te dije que te encantaría, Lulu! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Mueves! ¡Igual que Tilly! ¡Digan, día de spa! ¡Qué lindas! Esperen un momento. ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Tilly! ¡Qué grano tan impresionante! ¡Oh! ¡Miren! ¡Feo y Lulú también tienen! ¡A todos nos salieron! ¡No puede ser! ¡Qué vamos a hacer! ¡Cálmense! ¡Cálmense! ¡Todos guarden la calma! ¡Pero ya tuvimos a Arampión! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Solo tenemos manchas donde nos pusimos las pegatinas! ¡Ay, no! ¡Para manualidades solamente no se use en la piel! ¡Ay, no! ¿Ahora qué? ¡Todos, rápido! ¡Síganme! ¡Las manchas de todos ya se ven mejor! Supongo que el próximo día de spa hay que investigar un poco más. ¿Acaso Gordon también tiene una mancha? ¡No! 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 ¡Hola, bebés! ¡Ya volvimos de la escuela! ¡Fue muy divertido! ¡Matemáticas, ciencias y... ¡No, no, 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 no! ¡Bebés! ¿Qué están haciendo, bebés? ¡Ya sé! Les da curiosidad la escuela, ¿verdad, bebés? Creo que tienen una idea equivocada acerca de la escuela. ¡Ya sé! ¿Qué tal si les enseñamos cómo prepararse para la escuela? Así cuando crezcan, sabrán bien qué hacer. ¡Buena idea, Avery! ¡Vamos, bebés! ¡A prepararse! Primero, deben lavarse la cara para comenzar el día. ¡Tarán! ¡Teo! Ahora tienen que escoger su ropa. Deben lucir arreglados, causar una buena impresión y expresar su personalidad. ¡Ahora van ustedes! ¡Guau! ¡Causarán una gran impresión! ¡Es importante comer un desayuno saludable antes de salir! ¡Mejor pasemos a las mochilas! ¡Tomen, bebés! ¡Sus propias mochilas personalizadas! Necesitarán un almuerzo delicioso y saludable. Yo tengo un emparedado, un jugo, un poco de fruta y una galleta. ¿Qué hay en sus loncheras? ¡Interesante! ¿Helado y salchichas? ¿Es mi zapato? ¡No olviden guardar sus útiles escolares! Necesitan libros, calculadoras, lápices... ¡Muy bien, bebés! Ahora todos están listos para la escuela. ¡Hora de ir a la escuela! ¡Miren, bebés! ¡Ya llegó el autobús! ¡Gracias! ¡Muy bien, bebés! ¡Como el autobús! ¡Bff! ¡B Confía! ¡Fo Ben! ¡Muy bien, bebés! ¡Ya llegamos! ¡Bien! ¡Bien! Creo que van a amar la escuela. Quizá en algunos años. ¿Quién está listo para ir de picnic? ¡Picnic! ¡Woohoo! ¡Ay, no! Lulu rompió sin querer el vestido de Ellie. ¡Oh, no es nada! Los accidentes pasan. No se preocupen. Podemos comprarle a la princesa Ellie un nuevo vestido. ¡Cambio de planes, bebés! ¡Vamos a comprar ropa! ¡Comprar ropa es muy divertido! ¡De verdad! ¡Ya sé! ¿Por qué no hacemos una tienda de ropa justo aquí para que los bebés vean lo divertido que es? ¡Qué buena idea, Bex! ¡Hagámoslo! ¡Bienvenidos a la boutique de Bex! ¿Qué quieren comprar hoy? Estamos buscando un atuendo de verano para Ellie. ¡Fantástico! Por aquí tenemos camisetas, blusas y abrigos. Las faldas y pantalones están por allá. Los accesorios están en la esquina y los vestidos están en el medio. Estaré aquí si me necesitan. ¡Gracias, vendedor! ¡Vamos, bebés! ¡Compremos! ¡Esta camiseta es hermosa! ¿Qué te parece, Ellie? ¡Linda! ¡Excelente elección, Lulu! ¡Este me gusta! ¡Este me gusta! ¡Este me gusta! ¡Bien! ¿Te los quieres probar? ¿Cómo va todo, princesa Ellie? ¡Uuuh! ¡Alta costura! ¡Muy abrigador para el clima caluroso! Creo que ese abrigo te queda un poco grande. ¿Ligero? ¿Colorido? ¡Perfecto para el verano! ¿Qué pasa, Ellie? ¿Te gusta más tu vestido, verdad? ¿Puedo echarle un vistazo? ¿Bebés, les gustaría probarse algo? ¡Elegante! ¡Sofisticado! ¡A la moda! ¡Nos llevaremos todo esto, por favor! ¡Claro que sí! ¡Pero creo que olvidan algo! ¡Arreglaste el vestido de Ellie! ¡Sólo tuve que coserlo un poco! ¿Ven? ¿Ves? ¡Está como nuevo! Bueno, creo que al final no teníamos que comprar ropa nueva. ¡Y ahora disfrutemos de nuestro picnic de verano! ¡Parece que se acabó el picnic, bebés! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lulú! ¡Lulú! ¿Cómo te subiste a la mesa? Oh, no, 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 pequeña. Ese pastel es para después, para la fiesta de cumpleaños de Avery. Y es hora de que los bebés tomen su siesta. Dilly, no seas traviesa. No podrás dormir si comes ese pastel tan dulce. Sé que es difícil, bebés. Pero si duermen una buena siesta, podrán comer pastel después en la fiesta. A dormir, bebés. Que descansen. ¡Dulces sueños! ¡Nos vemos! ¡Dulces! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? No! ¡No! ¡Esto es genial! Así que esto lo mueves allá y luego... ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Oigan! ¡Ese es mi pastel! ¡Alto ahí! ¡Deténganse, bebés! ¡No va a nada! ¡Sabe muy rico! ¡Incluso en tu cara! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bebés bandidos! ¡Van a tener que venir conmigo! ¡Ahora mismo! ¡Oh, mírenlos! ¿Podemos darles una rebanadita de pastel? Lo siento, bebés. Un crimen siempre se paga. ¡No! ¡Rep publicity! ¡He se pate!